Bueno, realmente es interesante porque estamos pudiendo evaluar el rendimiento de algunos jóvenes. Realmente todos están dando su máximo esfuerzo. Nosotros estamos viendo, buscando el perfil que nosotros queremos para la selección. Me parece que las cuatro zonas tienen jugadores individualmente buenos y obviamente ahora lo están haciendo como equipo, colectivamente. Pero sí te marca lo que nosotros vamos buscando. Jugadores interesantes por zona, jugadores que hacen diferencia. Y pues contento con el rendimiento de la mayoría. Creo que es importante, creo que esta cuadrangular o esta idea ha sido magnífica porque nosotros nos estamos dando cuenta de que hay mucho talento. Obviamente hay mucho por hacer, mucho por trabajar, pero sí contento por el rendimiento de la mayoría. Creo que la mayoría, como les mencionaba, están dando su máximo esfuerzo y pues están tratando la manera de demostrarse con buena actitud, con mucho entusiasmo, con mucha ilusión de poder pertenecer a la selección salvadoreña en esa categoría. Creo que, pues contento, como les decía, pero sí, también tratando de la manera de demostrarles algunos tips de lo que va a ser, obviamente, estar en selección nacional. Y pues ojalá que todos pudiesen quedar, pero obviamente nosotros buscamos un grupo y pues ya nos va quedando claro lo que buscamos. Y cada profesor está haciendo una evaluación de cada grupo que tiene a cargo. Pero al final, pues todos tomamos una decisión. Mi nombre es Walter Valencia. Pues mi posición es volante de contención 6. Y pues gracias a Dios tuvimos la victoria hoy de 2 a 1. Y pues gracias y pues me siento muy orgulloso de estar en este lugar representando a mi país. Y pues es un orgullo. Gracias. ¿A qué equipo parten? A FESA. Bueno, muy contento, muy contento con el rendimiento del equipo en este segundo partido. Tengo que valorar el primer tiempo del día de ayer. Lamentablemente el segundo tiempo, pues los chicos, por muchas razones, nervios, extrañar a la familia, primera experiencia fuera de casa. Pero nosotros, en realidad, pues yo no valoro el resultado, sino que valoro lo que se puede hacer. Yo veo la película grande, o sea, lo veo ya en una forma global. Y yo creo que este proyecto generado por la federación, por el licenciado Carrillo y su comité ejecutivo, el profesor Hugo Pérez y todos nosotros los entrenadores, creo que va a dar frutos fabulosos. Y yo me quedo con eso. Al final del día, el resultado, pues en estas edades y el objetivo que hemos tenido, pues no nos interesa. Pues al final, elegir los mejores jugadores para que representen a El Salvador, creo yo que va a ser una tarea muy dura, muy ardua, porque los muchachos se han mostrado, han hecho un gran desempeño y yo estoy muy feliz, pero en realidad orgulloso de los chicos de Occidente, pues porque a pesar de que tienen muchísimas limitantes, ellos han luchado, han hecho las cosas bien. Por momentos ellos muestran un fútbol fantástico y como todo un niño, ¿no? Se equivoca cada rato, ¿no? En la vida cotidiana como en el fútbol, imagínense usted. Pero realmente contento, agradecido con Dios, agradecido con todo este engranaje que se ha hecho, pues porque en realidad esto es lo que necesita el fútbol salvador. Mi nombre es Gerardo José Contreras Cuellar, vengo del Club Deportivo FAS y soy contención. Y la verdad, un orgullo de estar aquí, he dado todo mi esfuerzo en cuanto a los partidos, han sido de lo mejor, una experiencia única, que son pocos los que pueden llegar a estar aquí. Y gracias a Dios me ha tocado estar en este lugar y contento, contento con todas las oportunidades que me han dado, contento con los profesores y con mis compañeros que siempre han dado lo mejor de ellos como lo mejor de mí. ¿Es importante llevar la camisa de Selección Nacional? Sí, claro, sí. Es un orgullo, algo único, que son pocos los que lo logran hacer. Y para mí un sueño es poder llegar a Selección Nacional Mayor y poder hacer lo mejor de mí, dar todo por este país y claro, con ayuda de Dios.